Amigos, el día de hoy quiero presentarles rápidamente este pequeño estuche que aunque es de la familia Osmosis podemos fabricar uno igualito para ustedes con esta peculiaridad que no tiene ningún otro vamos a abrir rápidamente esto y veamos de cerca ¡Ea! Ahí está en los eventos durante la noche sabemos que luego está un poco oscuro y siempre tenemos que estar pues prendiendo la lámpara del teléfono bueno pues aquí nosotros simplemente le aplicamos esta pequeña este pequeño estema de iluminación que como ustedes pueden ver funciona bastante bien es un estuche ideal para cargar pues todos los cables ahí en nuestras cabinas cuando vamos a tocar les tocará verlo aquí pueden ver Canon, Canon Plug, Solo Plug, accesorios y adaptadores y entre otros cables, el de los audífonos a la medida y de igual manera para los micrófonos, tiene para 4 micrófonos sin embargo podemos adaptarlo a como ustedes quieran de acuerdo a sus necesidades ya lo saben aquí en Osmosis asumimos retos y también realizamos trabajos profesionales del que a usted se le imagine ahí está otro trabajo más realizado en Osmosis fabricación de estuches y bafles profesionales las cálizas sonidos sonidos Gracias.